¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Asesinato doble! ¡Suscríbete al canal! Primera sangre Asesinato doble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primera sangre Asesinato doble 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 Ahorra algo de dinero Roger Roger Asesinato doble 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 Primera sangre Asesinato doble Asesinato triple Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato triple Asesinato doble Asesinato doble Primera sangre Asesinato doble Asesinato triple Necesito equipo Asesinato doble Primera sangre Asesinato doble 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Primera sangre Enemigo a la vista ¡Asesinato doble! ¡Asesinato triple! Vamos, vamos Vamos, vamos Enemigo a la vista Primera sangre Asesinato doble No hay trabajo No hay trabajo Primera sangre Asesinato doble Rotina quitas No hay trabajo No hay trabajo Primera sangre Asesinato doble Vamos, vamos Sé paciente Buen trabajo Grax Grax Primera sangre Primera sangre No hay trabajo No hay Especial No hay trabajo No hay trabajo No hay trabajo Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Primera sangre Asesinato doble Asesinato triple Head there ¡Gracs! ¡Sé paciente! ¡Primera sangre! ¡Sé paciente! ¡Asesinato doble! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! Primera sangre Primera sangre Asesinato doble Asesinato doble